El banco de crédito se consolida como el banco líder del sistema bancario con una participación de mercado del 34.7% y principalmente con un total de más de 17.000 trabajadores quienes cumplimos un rol importante en la economía de nuestro país al gestionar servicios financieros integrados como ahorros, préstamos, transferencias, entre muchos otros que se realizan diaria y cotidianamente. Incluso durante la pandemia generada por el COVID-19 hace año y medio hemos continuado dichas labores en razón de mantener la economía de nuestro país. Ahora, muy a pesar de todo ese esfuerzo desplegado a los trabajadores del banco de crédito la empresa ha procedido con despedir dirigentes sindicales, trabajadores afiliados y no afiliados por el simple hecho de no vender más líneas de crédito usando la causal de rendimiento deficiente sin considerar que es el cliente quien tiene la decisión final y que en muchos casos no quiere hacerse de deudas pues estamos en un periodo de inactividad económica e incluso inestabilidad política. Es decir, el banco de crédito pretende que se venga más líneas de crédito que antes de pandemia situación que consideramos estabellada. Y como si esto no fuera poco, han desaparecido 40 millones de soles entre un plan y otro plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. En vez de entregar estos 40 millones a los trabajadores por defender la economía e incluso se ha generado un incremento en la remuneración de los miembros del directorio que asciende a 130 mil dólares anuales. Sin embargo, después de 8 meses no atiende nuestro pliego de reclamos 2021. Soy Mercedes Valdivieso, secretaria general del sindicato del Banco de Crédito del Perú y pido tu apoyo compartiendo este video pues lo único que buscamos es que se respeten nuestros derechos laborales, se ponga en práctica el trato humano y se brinden las condiciones de trabajo adecuadas. ¡Suscríbete al canal!